Aquí tenemos las vacas, miren, ni modo de decir que miento, no sean ingratos, no sean ingratos, no nos hagan esto, ya, miren, es el calabazal, hombre, habiendo un basurero, aquí es el panteón de los animales muertos, no frieguen, es una vergüenza, miren, me da vergüenza subir esto a Facebook, pero es que no es, de otra manera no hay como la gente tenga la conciencia de tener nuestra comunidad limpia, miren, es una vergüenza, aquí es para venir a recrearnos, a caminar, no podemos venir a caminar ya, porque, ¿cómo vamos a caminar con esto? Imagínense, ay gente, ayúdenos, Barrio Laguna, por favor, yo sé que les caigo bien mal, pero no le hacen, porque, este, porque, pues estoy diciendo esto de la basura, pero, piensen, es un bienestar para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, por favor, ayúdenos a mantener limpio, miren los basureros, teniendo un basurero, híjole, esto que vergüenza, si me da pena, miren, es un manantial, tenemos un manantial, o sea, miren, dejen, espérense, que no lleguemos al manantial y luego yo lo subo, miren, gente, por favor, no se les haga fácil venir a tirar nomás así, habiendo un basurero, por favor, váyanse a tirar todo esto, al basurero, al hoyo, hasta abajo, no nos lo dejen tampoco arriba, pues es que también, nadie pone nada de su parte, que pasó, miren, como ven, no dará tristeza todo esto.